Se lo están quitando a la madre de 10 años de la falda para meterlo en una academia, para que a los 3 se atreve. Un niño de 13 años sacando pelotos, tirando 90 millas, no es normal. Ellos empujan a los entrenadores a que le invierten cosas indebidas. Y entonces, de esa manera no podemos parar el mal uso del esteroide y las sustancias. Porque tú estás obligando a que un niño de 13 años haga cosas superdotadas. Entonces es el primer problema. Y la solución es lo que nosotros tenemos planteado. ¿Ustedes quieren un draft en nuestro país? Perfecto. No es nuestro país, Latinoamérica. Son 13 países. Entonces, tú no nos puedes venir con 10 rondas, 300 peloteros. Donde las meninas dominicanas se firman de 411 a 513. Todos los años en Venezuela se firman 200. Nosotros desde el 2015 para acá, las firmas promedios son de 600 a 750 peloteros en Latinoamérica. ¿Por qué tú no quieres poner un draft con 10 rondas o 12 rondas? Es un abuso. Y otra cosa es el cap. El tope son 6 millones. Tú le das 5.3 a 2.000 y ese equipo nada más tiene 700 para firmar retos de los peloteros. Tienen que subirnos, porque somos 13 países, el tope del cap. A 11, 12 millones de dólares. Para que dé suficientemente para firmar los atletas de buen calibre. A posón de 10, 5 millones. ¿Con qué se quedó plan para firmar? Con nada. Se quedó con 800 mil dólares. Entonces, ya está bueno de abuso. De la manera que se puede establecer un draft con una organización en nuestro país es fácil. Es que por decreto el presidente y el gobierno decreta una federación o una comisión de ex-peloteros y entrenadores reconocidos de nuestro país. Entonces, formamos una oficina que se llama la Federación de Representación del Pelotero Amateur y del Entrenador. Porque así como tú no ves, nosotros tenemos una profesión de entrenadores en el cual yo soy partícipe. Que hemos resuelto muchos problemas en este banco de HD. Que después que llegue el bono, los familiares no le quieren pagar a esos entrenadores. Después de durar tres años con ese niño dándole de todo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Una liga de 15 a 17 y otra liga de 18 a 21. Se juegan 60 partidos, se establece un sistema de cómputos como la Liga Internal. Donde tú puedes ver lo más destacado, el más valioso, el líder battle, el líder enrobar, el mejor pitcher, el mejor cerrador, el que más extra base tiene, el mejor defensa. Y de ahí entonces se saquen los mejores peloteros del país. No menos de 25 rondos, porque esa misma liga se plantearía en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Panamá, en esos lugares para sacar los mejores apretas. Y ese sistema que se ha visto por los 30 equipos aquí en Estados Unidos, Corea, Japón y en todas las partes del mundo. Como cuando tuve la Liga de Invierno, cuando yo estoy aquí, que veo los números de aquí por el sistema de la plataforma de cómputos. Ese sistema de cómputos, nosotros tenemos quien lo haga. Y eso se hace. Y nosotros simplemente necesitamos el apoyo del gobierno, porque allá la MLB toma decisiones sin respetar el ministro de Deportes, Riqui Novoa, ni la Federación de Béisbol, la Numi, la Nina. Allá la MLB dice, vamos a mover la firma a PENERO ya, pero no se sentan a hablar con nadie. Allá ahora van a cortar la firma, porque ahora los peloteros 2019 y los 2020 se van a juntar en enero para jugar verano el año que viene. ¿Qué va a pasar? Los 2019 ya cobraron tu bono. A los 2020 que tenían palabreados, a la mitad lo van a mostrar.